Hay algo más en la vida que Volvo, como todas las cosas bellas que puedes ver, y también las que no ves. Por eso el Volvo XC60 incorpora el sistema City Safety de serie. Volvo for Life En la jornada del martes habrá chubascos poco importantes durante la mañana y se producirá un descenso de las temperaturas. En la ribera del Duero las máximas se acercarán a los 24 grados y las mínimas rondarán los 11. En la comarca de La Arlanza cielos parcialmente nubosos con riesgo de precipitaciones aisladas. Los valores máximos oscilarán entre los 22 y 23 grados y durante la noche el mercurio no bajará de los 13. En Burgos Capital la máxima será de 22 grados y la mínima de 12. Jornada similar al resto de la provincia en Miranda de Ebro y Treviño con máximas de 24 grados y mínimas de 12. En el norte las máximas más bajas se registrarán en la zona de Espinosa de los Monteros, donde apenas llegarán a los 21 grados. En la jornada del miércoles ligera bajada de temperaturas tanto máximas como mínimas y cielos más despejados.